¿Cómo se puede encontrar los medios para poder llevar su vida a cabo? Pues a no encontrar los medios para poder llevar su vida a cabo, a lo mejor no hay muchas oportunidades para ellos, rechazo laboral, medios de salud, hospitales, tratamientos, etc., puede que haya una falta. Bueno, uno de los retos es por ejemplo las banquetas, que no tienen el acceso suficiente para subir. Los camiones, por ejemplo, en el transporte público, también es uno de los problemas muy fuertes para ellos. Pues se enfrentan muchos retos, sobre todo la discriminación y también que se les dificulta como los accesos, por ejemplo. Uno muy importante es la parte laboral, que realmente son pocas las empresas que dan la oportunidad a una persona con discapacidad, siendo que bueno, puede ser una oportunidad muy importante para las mismas empresas, ya que son personas muy fieles, muy leales a su trabajo y realmente no estamos valorando lo que pueden hacer esas personas. Transporte público principalmente. La gente no tiene la cultura de saber respetar en los espacios públicos los lugares para ellos y obviamente eso les dificulta mucho su viaje a cualquier destino. Aquí en México muchísimas, creo. Bueno, no sé ni por dónde empezar, pero creo que, por ejemplo, algo súper sencillo. Aquí en Reforma sí hay, por ejemplo, como rampitas para bajar, ¿no? La gente que tiene sillas de ruedas, pero en la mayor parte, en la Condesa, en la Roma, en lugares ya muy antiguos, no hay absolutamente nada acceso, nada accesibilidad para ellos. También en los camiones, metro, etc. Teniendo una cultura más abierta hacia ellos, ¿no? A ser más tolerantes hacia ellos, a respetar los lugares, por ejemplo, que estén reservados para ellos, en los estacionamientos, por ejemplo, no invadir los lugares o todas las cosas que ya haya, ¿no? Para que ellos tengan acceso, pues respetarlas, ¿no? Deberíamos de ser una sociedad como más abierta, en donde se les incluya más en todas las actividades que se hacen, más apertura, por ejemplo, en cuanto a las calles, la parte del respeto, respetar todas las rampas que hay tanto para ellos, ¿no? La parte de dejar libre los espacios en los camiones. Yo creo que informándonos acerca de cómo podemos ayudarlos, cómo son, por qué son así, y no tratar de cambiarlos, al final, digo, dependiendo si es una discapacidad mental o física, y apoyarlos, ¿no? Y si los vemos en la calle, pues ayudarlos y escucharlos también. Principalmente educación, educación hacia las personas y hacia los lugares establecidos para ellos. Pues yo creo que más como en equipo, en colaboración, ¿no? Como firmando, haciendo una carta para el diputado de cualquier región donde tú te corresponda, y hacerles saber todas las necesidades que esta gente tiene. Pues yo creo que comunicación de entrada, porque gente con discapacidad siempre ha existido, y a lo mejor falta informar más a la sociedad acerca de ellos, ¿no? Porque pues ellos son parte de la sociedad en la que vivimos, y como tal el gobierno debería procurar informar más a la gente de lo que son las discapacidades. Pues ampliar el transporte público para estas personas, y hacer más accesos o más rampas para poder, este, que las personas puedan desplazarse de una mejor manera. Me imagino que desde, se debería de hacer algo como desde la Cámara de Diputados, Senadores, en donde empiecen como con alguna iniciativa en pro de todo esto. Y como ciudadanos, pues en pro del respeto, ¿no? Más comerciales y más cosas en donde nos hagan como más conciencia para generar, pues ese trato con ellos. Algo muy importante es la difusión. Una es la difusión de, pues el tipo de discapacidad, dependiendo, como te decía, si era física o era mental, pero dar a conocer a la gente por qué son así, qué es lo que necesitan, y bueno, obviamente también ellos impulsar una iniciativa para que la ciudad realmente pueda tener una infraestructura en donde gente discapacitada se pueda trasladar sin ningún problema, ¿no? Campañas, campañas sobre el respeto a las personas con diferentes capacidades. El gobierno debería definitivamente tener reglamentos, acercarlos al Congreso, a donde tengan que ser llegados, para que cambien esas cosas, porque si no jamás van a cambiar y el país siempre va a seguir igual.